La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, Ph.D., rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. ¿Sabías que Marcos capítulo 16 del versículo 9-20 no aparece en los manuscritos más antiguos? Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el Dr. Iván Moreno. Hola, bienvenidos a mi programa de Biblia. En esta ocasión les voy a hablar sobre el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió. En el Nuevo Testamento aparece después de Mateo, por tradición, pero realmente Marcos es el primero. Vamos a hablar un poco sobre su autoría y la fecha en que se escribió. Entonces, la tradición dice que fue escrito por Juan Marcos. Juan Marcos, que según esa tradición, fue el fundador y primer obispo de la iglesia de Alejandría en Egipto. Y Juan Marcos se le nombra por primera vez en Hechos capítulo 12, versículo 12. Dice que acompañó a Pablo de Tarso y a Bernabé en el primer viaje de Pablo, según Hechos 13, versículo 5. Pero se separó de ellos cuando llegaron a Panfilia y regresó a Jerusalén, según lo que dice Hechos 13, versículo 13. En esos versículos se hace referencia a él simplemente como Juan. No está claro si este personaje, Juan llamado Marcos, es el mismo al que se hace referencia en algunas epístolas atribuidas a Pablo. Como en Segunda de Temúteo, capítulo 4, versículo 11. Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Filemón, capítulo 1, versículo 24. Y en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13. En Colosenses se dice de él que es sobrino de Bernabé. Eso lo dice en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Lo que podría explicar que este disputase con Pablo acerca de Marcos. Eso es lo que dice la tradición. Ahora, ¿qué dicen los académicos? Cuando se lee Marcos, se presenta a Jesús como el rey, que obviamente sana, expulsa demonios de personas, que conquista incluso la muerte. Y escribe en tiempo presente como para darle al oyente y obviamente al lector como esa impresión de que son testigos de lo que está ocurriendo. Como no se menciona al autor por ningún lado, hay que buscar quiénes nombraron a Marcos en la antigüedad. Entonces tenemos a Papías de Hierápolis. Papías de Hierápolis fue un obispo de esa iglesia. Él vivió entre el año 60 y el año 130. Papías nombra a Marcos como el intérprete de Pedro. Pero eso es un hecho muy, muy interesante. Un dato muy interesante. Y dice que Marcos, pues siguió a Pedro y más adelante se dice que siguió a Pablo. Entonces un dato es que era intérprete de Pedro. ¿Por qué intérprete? Porque Pedro se supone que era arameo, es decir, galileo, que hablaba lengua aramea. Entonces no hablaba griego. Entonces necesitaba un intérprete. Entonces hablaba griego. Y se piensa que Marcos utilizó pues toda la información de Pedro pues para escribir este evangelio. Ya sabemos por hechos capítulo 12, 12, que Marcos era nativo de Jerusalén. Y sabemos también que por tradición sabemos que Pedro más o menos murió en Roma entre el año 64 y 68. Entonces se podría decir que ya sea que Pedro haya escrito antes de la muerte de Pedro o bien después de que Pedro murió. Es decir, tenemos un rango entre el año 55 y el año 68 en el que se escribió este evangelio en Italia. Hay algo muy interesante que dice Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. Él dice y el anciano, o sea, Juan el presbítero decía lo siguiente. Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el señor dijo e hizo. Porque él no oyó ni siguió personalmente al señor, sino como dije después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del señor. Más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria. Porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Eso fue lo que escribió Eusebio de Cesarea de datos que él, seguramente los datos de Papías, sobre el hecho de que Marcos era el intérprete de Pedro. Ahora. Hay un dato interesantísimo de una fuente que no es muy académica. Pero esta fuente dice que, en efecto, Juan Marcos era intérprete de Pedro. Y que él escribió, él escribió el evangelio aproximadamente hacia el año sesenta y nueve, es decir, prácticamente recién murió Pedro. O tal vez en vísperas de la muerte de Pedro. Y se especula que hubo una quinta y última parte que se perdió con el tiempo. Eso es un dato interesante. También se especula que hubo añadiduras y cambios posteriores que no fueron del autor original. Es decir, el evangelio de Marcos, tal cual lo conocemos en las Biblias protestantes, como la versión Reina Valera, es una versión de muchas, no en la original, porque las originales se perdieron. Entonces es una copia de la copia. Como dato curioso, Marcos capítulo dieciséis, versículos nueve, veinte, no aparece en ninguno de los manuscritos conservados más antiguos. Y se ha comprobado que el estilo es muy diferente al resto del evangelio. La incógnita o la pregunta es si Marcos quiso que tuviese ese final, si tuvo que finalizar bruscamente, por alguna razón desconocida o si hubo un final que se perdió. Es decir, lo que aparece en muchas Biblias protestantes, Marcos dieciséis, versículos nueve a veinte, no se sabe si realmente eso lo escribió Marcos o no. Eso es lo que no sabemos. Obviamente Marcos, pues, escribió basado en datos. Entonces, en este evangelio, pues, hay errores geográficos. Y, pues, es obvio porque Marcos, pues, recibe la información de otra fuente. En cuanto a la estructura y los temas, podemos decir que este es el evangelio más corto. Y por ser más corto, es más cercano al original. Que eso es lo que dicen los académicos. Entonces, pues, tenemos una primera parte que es un poco sobre la identidad de Jesús. Que eso aparece en el capítulo uno, el versículo uno al trece. Algo así muy rápido. No hay muchos datos de esta época. Luego tenemos el inicio de su ministerio. Recordemos que Jesús, según esto, digamos que comenzó su ministerio y duró más o menos tres años y medio, más o menos en su ministerio. Es decir, y más o menos podríamos calcular que empezó como en el año treinta o a los treinta años. No se sabe con exactitud. Es decir, todos esos años, no, no, no hay datos de esos años. Entonces, tenemos el inicio del ministerio ya desde el capítulo uno al catorce, versículo catorce al capítulo ocho treinta. Tenemos obviamente su fama y popularidad, la oposición, el conflicto que hubo. Y todas sus creencias, sus parábolas, sus predicaciones, sus sanidades, también que sanaba a endemoniados. Entonces, todo eso se cuenta en sus inicios de su ministerio. Luego del capítulo ocho treinta y uno al capítulo diez cincuenta y dos, tenemos ya como la antesala a la captura ya para la, digamos, para su muerte. Entonces, acá es importante el hecho de que le empieza a anunciar su muerte y empieza a anunciar lo que va a pasar después. Y también, pues, hay parábolas y más enseñanzas. Y la última parte que sería el capítulo once, ya el último, que es del dieciséis prácticamente, tenemos la parte final de su ministerio y de su vida, en donde tenemos el ministerio en la ciudad de Jerusalén. Obviamente la oposición, los fariseos, los fariseos, los fariseos, el discurso en Getsemaní. Y prácticamente la antesala que hubo a su captura, su muerte, su crucifixión, sí, y la sepultura. Y ya como les dije, la parte final no sabemos por qué Marcos dieciséis versículo nueve empieza con María Magdalena, que es una de las testigos de su resurrección. Esto es así, grosso modo, sobre el Evangelio Marcos. Espero les haya gustado. Los invito a que lo lean y los invito a una próxima edición de Biblia. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, Ph.D., rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.